hola queridos mis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la mansión hausen recuerden el único lugar donde no pagas renta y es que hoy les quiero mostrar algo que me han estado preguntando mucho he estado subiendo todo este todo este tiempo varios vídeos de todas las misiones del juego vale las gestas secundarias pero me han estado diciendo muchos que no encuentran ciertas misiones y es que hay ciertas misiones que casi no aparecen o que tienes que cumplir ciertas misiones para que te aparezcan vale les recomiendo que vean en un sentido cronológico los vídeos que yo yo he estado subiendo más o menos para que entiendan cómo cómo va el asunto vale pero aquí está taite ella está en el mapa de marca del oeste vale aquí está todo este mapa y nosotros estamos aquí cerca de plaza marraquis vale cerca de este teleport y aquí está ella se llama taite de hecho alguna vez vinieron porque tenían que hacer unas gestas de élite vale la maldición del cetro que tenían que hacerlo en mar de chazar y la otra es este también en mar de chazar con esta chicuela vale mira desde el 11 de junio lo cumple la misión bueno el detalle es que una vez que haces eso aquí hay otra función que se llama gesta secundaria de hecho si se dan cuenta dice la el yo encuentro el camino yo trazo el mapa y dividimos el botín debería dividirse debería debería dividirse a mi favor pero soy una persona generosa entonces le dan aquí en gesta secundaria y curiosamente aquí se taite deambuló por los rincones más oscuros del santuario antes de usar su trazado de caminos para obtener ganancias sigue sus consejos para encontrar más gestas todas las gestas secundarias que ustedes no pueden encontrar a veces las encuentran acá vale en en contacte entonces pueden darle clic aquí en sangre del último ancestro pesadilla congelada y frío inusual si les falta alguna de estas pues le dan a aceptar vale y les van a dar experiencia oro y ropa y eso es en el en el mapa de tundra congelada si en algún caso ustedes ya completaron todas las de tundra congelada pues lo recomendable es que actualicen el mapa cuesta 100 de oro y les va a aparecer ahora gestas secundarias de monte sabain vale ahí está la de maestro y vacío libera a los condenados más que amor vale si encuentran alguna de aquí pues ya saben darle aceptar si no pues le pueden volver a dar otra vez vale actualizar el mapa y curiosamente no nos aparece bilefen en bilefen hay varias misiones también cebo podrido esta 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 historia está buena las obras es también esta está cabrona recuerden que todas estas misiones ya los tengo en el canal ya pueden ver los vídeos vale y subasta nocturna entonces este si aquí tienen igual alguna misión que no no tienen pues le pueden dar en aceptar y pueden ir a hacerlas vale ustedes pueden ir y van a estar apareciendo esas tres misiones o sea no van a desaparecer hasta que las hagan vale o hasta que alguien más la haga vale pero vuelven a aparecer o sea no desaparecen y es que curiosamente si tú aceptas estas misiones las tienes que hacer porque si no las haces al día siguiente siguen apareciendo esas misiones vale entonces por qué le digo ahorita les voy a decir por qué vale para que lo tomen en cuenta en este caso me pasan ya las misiones las gestas secundarias de cementerio de ashwil aquí está la de un guerrero herido la de ruido del pozo un dilema gigante y entonces si ustedes le dan aceptar porque aquí les aparece misiones solo solo da tres no más ni menos vale si aceptan la gesta secundaria hasta que las hagan van a desaparecer por qué les digo esto porque por ejemplo si ustedes nada más hacen una porque una les falta de ahí y no hacen las otras dos no va a cambiar no se va a actualizar y es que cuando venga porque diario se actualiza este este asunto del mapa diario diario andan apareciendo otras misiones a veces se repiten y pero no no siempre se repiten las mismas entonces al día siguiente si ustedes no agarraron ninguna a un ejemplo salieron y dijeron no pues ninguna me sirvió voy a seguir buscando mis misiones al día siguiente cuando empieza el reinicio a las 3 de la mañana hora del servidor y vienen otra vez con taite les va a aparecer otras nuevas misiones y cuando le den la click click aquí les va a poder actualizar otra vez para que vean otros mapas con otras misiones ahorita durante un día nada más solo se puede actualizar tres veces el mapa ajá ahí bien pueden ver ahí dice la la misión alcanzaste el límite de actualizaciones hoy así es como funciona este asunto y así es como yo pude conseguir misiones que me costaron muchísimo para hacer semanas haciendo todo ese tema de las misiones vale de hecho aquí lo de todo esto viene ya explicado aquí vale pero no se los quería leer tal cual como como dice aquí nada más por mi experiencia mostrarles entonces esa va a ser la manera de poder completar todas sus misiones secundarias como las tengo yo aquí en exploración por cierto ya casi termino el legado de aquí de cementerio de ashwil ya tengo todas las misiones todas las 15 vale de bosque oscuro todas de soltuncal ya hasta lo tengo en 100% toda de billefen todas mar de shazar todas monte sabain todas reina la perdición todas tundra congelada todas entonces así es como como le pueden hacer y completar todas sus misiones espero les haya gustado el vídeo si les gustó recuerden dejar un rico like compartir el vídeo a los que quieran conocer este asunto y suscríbanse al canal para que youtube les avise cada vez que yo hago un nuevo vídeo sobre con esta información así que nos vemos en un próximo vídeo